Agarro, no sé, a esta altura en el medio, le introduzco eso y saco una asada. Entonces, antes, pero eso es lo que estoy haciendo acá ahorita, es para sembrar en este medio, en el TSA. Eso es para ello. Entonces, cambiamos de error, lo dejo todavía la asada. Tengo mi medio 9K, bueno, es de acá, del agua de mina, no sé, un mililitro, dos mililitros. Entonces, con una probeta, hay unos especiales para sacar esa cantidad. Entonces, inoculo a este medio 9K. Entonces, con esa probeta, bueno, ahí si meto hasta acá, con esa probeta. Acá hay una bolita, ¿no? Esa lo aspira, 5 mililitros, 2 mililitros, no sé. Entonces, saco de ahí y lo inoculo a este medio 9K. Ya está, ¿ve? Entonces, en mi medio 9K ya sembré la bacteria. Ya, ya sembré la bacteria. Es color verdoso, como han visto en la foto, a Rafa creo que le he mostrado ahí. Entonces, luego, ya está en mi medio 9K la bacteria inoculada, del agua de mina. ¿Qué hago ahora? Lo debo someter a incubación. Durante 6 días, 7 días, a 35 grados centígrados. Entonces, hay aparatos especiales, ¿no? Son autoclaves, ¿no? Son incubadoras, incubadoras son. Entonces, ese matraz que está con mi medio 9K con la bacteria, ¿no? Jóvenes, lo meto a ese equipo, 7 días. Lo dejo ahí, trabajando a 35 grados centígrados, a 40 grados centígrados. Entonces, vuelvo de acá, 7 días al laboratorio, extraigo mi medio 9K, mi muestra donde he sembrado la bacteria. Eso debe ser de color anaranjado. Si quiero profundizar ya, ¿qué ha pasado ahí? De fierro 2, ha pasado a fierro 3. Ahí un poquito nos detenemos, ¿está bien? ¿Se entiende? Ahí un poquito nos detenemos, ¿ya? Porque tienen conocimiento, si algo les preguntan. ¿Por qué se ha convertido en ese color? ¿En sí? ¿Cuál es el trabajo de las bacterias en la minería? En la superficie terrestre, nosotros tenemos sulfuros. Nosotros tenemos sulfuros. La chalcopirita, composición, cobre, fierro, azufre. Tenemos la pirita. Tenemos la galena, sulfuro de plomo. La esfalerita, sulfuro de zinc. Chalcopirita, cobre, fierro, azufre 2. ¿Ve? Entonces, está como sulfuro. Está como sulfuro. Y esto como tal, nosotros no podemos extraer. No podemos extraer. Esto todavía tiene que ser oxidado. ¿Ve? Entonces, ahora, como tal, este fierro está como fierro 2. Y el fierro 2 es más estable. ¿Qué es lo que hace la bacteria? En ciertas reacciones químicas, hay reacciones químicas también, como les digo, profundizando un poco más. Sucede la reacción química de fierro 2, que es más estable. Como es más estable, por lo tanto, yo no puedo solubilizar más. Yo no puedo extraer más el metal precioso, que es de mi interés. Entonces, ¿qué debo hacer? De fierro 2, que es más estable, pasar a fierro 3. Y eso es lo que hace la bacteria. El fierro 3 es más inestable. Por lo tanto, de esa roca se puede solubilizar mucho más cobre. La lixiviación es eso. No les decía lixiviación, es solubilización. Es disolver el cobre que está impregnado en esta roca. ¿Ve? Es disolver gracias a ese ácido sulfúrico. En este caso, gracias a esta bacteria. Entonces, la bacteria hace que fierro 2 pase a fierro 3. Más estable, menos inestable. Y producción de ácido sulfúrico. Eso es el trabajo que hace esta bacteria. De fierro 2 a fierro 3 y produce su propio ácido sulfúrico. Y gracias a eso, jóvenes, con los métodos convencionales que nosotros conocemos, de 20% que obtenemos la recuperación del cobre con la lixiviación, gracias a todo ese mecanismo, se incrementa la recuperación de cobre de este mineral. Se incrementa la recuperación de este metal, de este mineral. Miren cómo estoy hablando. Este es el mineral. El metal que quiero extraer es el cobre, que quiero sacar es el cobre, miren. Entonces, en el fondo es eso lo que hace la bacteria. Ahora, miren, ya tengo acá mi coloración anaranjada. ¿Sí?